Hola, sin más preámbulos, en esta semana 3 vamos a conversar con el doctor Hernán Sandoval, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión de la Reforma de Salud que impulsó el Plan Auge en Chile. Embajador de Chile en Francia entre el año 2004 y el 2008, pionero de la campaña también Patagonia sin represas. Fue consejero regional de la Organización Mundial de la Salud e impulsó un innovador programa de salud mental en ese contexto. Así que nos sentimos muy honrados de que usted, doctor, nos haya regalado un poco de su tiempo, un espacio de su tiempo, para conversar con las y los participantes de este curso de la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias y muy bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta Universidad Abierta de Recoleta, que es una iniciativa admirable, que abre un espacio de conocimiento para el público en general, y que yo creo que es una iniciativa que debe ser observada y difundida lo más ampliamente posible. Y agradezco la oportunidad de dirigirme a la audiencia de la Universidad Abierta de Recoleta. Espero contribuir a despejar las muchas dudas que genera esta pandemia. Sin duda, doctor, el 3 de marzo, el 3 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó el primer infectado por COVID-19 en Chile. Además, se afirmó que desde enero que ya estaba todo listo para que esto ocurriera como era inevitable que ocurriera. Pese a esto, vemos que los resultados de esa preparación no fueron los adecuados, si estamos aparentemente hasta ante un rotundo y peligroso fracaso de esa estrategia, que pudiera evidenciarse con la reciente renuncia del ministro de Salud precedente. Ese ministro, el exministro Mañalí, señaló el 3 de junio que la atención primaria se encargaría de ahora en más de la trazabilidad de los casos activos de COVID-19. ¿Es pertinente haberlo hecho a esta altura? ¿Está a tiempo todavía para que resulte el incorporar la atención primaria de salud y los recursos de la atención primaria de salud? ¿Y qué queda por hacer todavía respecto a esta temática? Bueno, uno tiene que decir que más vale estar de que nunca. Pero también tiene que tratar de generar alguna comprensión de por qué suceder unas cosas así. Y yo pienso personalmente que esto obedece a un reflejo de una posición más bien ideológica. En el sentido de que se debaten en el seno del cuerpo médico, sanitario y en parte en el público, cuál es la tendencia más importante si acaso es generar espacios para mejorar la salud de las personas o si lo importante es la capacidad de desarrollar la atención de las enfermedades. Y desafortunadamente, en la mayor parte de las personas se privilegia la atención de la enfermedad. Y este privilegio a la atención de la enfermedad es porque evidentemente la enfermedad es algo que cuando le ocurre a una persona lo coloca en una posición de minusvalía en el sentido de que se siente mal, tiene que abandonar su trabajo, tiene que tomar licencia o incluso ser hospitalizado y sometido a tratamientos bastante complejos. En consecuencia, el reflejo natural de las personas es privilegiar la atención de la enfermedad. Cuando uno como investigador en salud pública o como consultor de servicios de salud va y le pregunta por ejemplo a un alcalde cuáles son los problemas de salud de su municipio, él dice bueno no tengo laboratorio y sería muy bueno que tuviéramos que tuviéramos un laboratorio en los SPAM para poder apresurar el diagnóstico de las personas o no tenemos equipo de rayos o la interconsulta que pedimos a los especialistas, tardan mucho, etc. Y mi respuesta invariablemente a ese tipo de cosas es decir bueno pero usted me está hablando de cuáles son los problemas de enfermedad que tiene, no cuáles son los problemas de salud. Los problemas de salud tienen que ver con cuál es la condición de las personas para enfrentar precisamente si acaso puede o no puede enfermarse y de qué manera puede evitar la enfermedad. Son problemas de salud por ejemplo el sobrepeso y la obesidad. Es un problema de salud la tremenda cantidad de diabetes que existe en nuestra sociedad. Es un problema de salud el consumo de alcohol y otras drogas. Es un problema de salud el embarazo adolescente. Y de estas cosas no habla, sino que habla de cómo le van a atender esas presuntas o esas reales y existentes patologías. Es el pensamiento que nosotros lo identificamos desde el punto de vista técnico con el modelo biomédico. O sea, se preocupa solamente de enfrentar la enfermedad. Y lo que hay que enfrentar son cuáles son los problemas de salud, cuáles son las condiciones y cómo se organiza la comunidad y la sociedad para generar las mejores condiciones para que la gente no se enferme y goce de la más plena salud. Este diálogo no se hace habitualmente, no se conversa cuáles son las prioridades que hay que fijar. Y lo mismo, uno le va y conversa con el diputado del distrito y el diputado dice también oye, si nosotros estamos dando la pelea por un nuevo spam, queremos conseguir que hagan un hospital. O sea, siempre la referencia es a los problemas de enfermedad y nunca es a los problemas de salud. Cuando el ministro se refería a que ellos están preparados, están preparados para enfrentar el extremo del problema de salud y ha hecho un esfuerzo enorme para cuadruplicar el número de camas críticas. Es decir, ¿qué es lo que le está ofreciendo a la gente? Usted va a llegar al extremo de gravedad y va a tener siempre alguien que le ponga una máquina para que lo ayude a respirar. Bueno, eso, ¿qué hacemos antes? Y lo importante, no cuántos respiradores tenemos, sino que qué hacemos para evitar el contagio. Esa pregunta, esa no se respondió. ¿Qué hacemos para evitar el contagio? Y sobre todo, ¿qué hacemos en una sociedad organizada y madura como la sociedad chilena? Y por ejemplo, que cuando se instruyeron claramente cuáles eran las medidas a tomar para la epidemia de cólera que azotó Sudamérica, que tuvo más de 100.000 casos en Perú, más de 10.000 casos en Argentina y en Chile no alcanzamos a tener 300 casos. Y 300 casos porque la población respondió en forma disciplinada y sistemática y la autoridad sanitaria tomó todas las medidas conducentes a que no se expandiera el contagio. ¿Por qué no se hizo esto lo mismo? ¿Y por qué se habla de una guerra y de la batalla? En una guerra y en las batallas, los que deciden las cosas son los soldados, los suboficiales, los oficiales, los generales. Y es un cuerpo especializado que está diferenciado de la sociedad y por lo tanto toman sus decisiones por su cuenta porque están enfrentando a este enemigo poderoso se mencionó muchas veces el enemigo poderoso, implacable y nos entrega responsabilidades, mecanismos, posibilidades de enfrentar a esta pandemia a la comunidad en sí. Porque aquí somos todos responsables. Pero eso hay que decirlo de medida. Somos todos responsables de observar las medidas de cuarentena. Somos todos responsables de usar la mascarilla. Somos todos responsables de tratar de no contagiarnos a través de las manos. Somos todos responsables de guardar la distancia. Eso es lo importante. Esto no es una lucha de un ejército. Esto es el compromiso de una sociedad en su conjunto. Eso, ese llamado a la sociedad, no se hizo desde el primer día. Sino que al contrario dijeron, déjenos a nosotros. Nosotros somos capaces de ofrecerle un respirador a cada persona y nadie va a morir sin que lo hayan conectado primero. Eso es un contrasentido. Eso es un contrasentido porque lo que en el fondo se está haciendo es aceptar el contagio y aceptar la masividad de la enfermedad. Y solamente ofrecer el último recurso. Los alcaldes tuvieron conciencia de ello y desde temprano empezaron a pedir la cuarentena. Desde temprano empezaron a pedir que se les informara los resultados del PCR. Sin embargo, no se dio respuesta a eso. Incluso cuando los alcaldes pidieron los resultados de los exámenes, se les respondió que la ley de derechos y deberes de las personas amparaba el secreto médico. Y que por lo tanto, en virtud de ese secreto médico, no podía darse la información a los alcaldes porque era divulgar un secreto. Cosa que en cierta medida podría ser respetable. Pero por otra parte, Chile es signataria del Convenio de los Derechos Económicos y Sociales del año 66 de Naciones Unidas, donde se establece que puede haber restricciones a las libertades personales en la medida que estas restricciones favorezcan el bien común y sean en beneficio de la sociedad. Aquí sin duda, el hecho de poner en manos a los alcaldes y del sistema de salud que los alcaldes tienen, los resultados de los exámenes habría permitido una acción mucho más eficaz y mucho más precoz. Pienso además que en esto hay un problema de poder. O sea, el Ministerio de Salud no quería entregar información, recursos y capacidad técnica a personas sobre las cuales no tienen un control total. Porque los alcaldes pueden ser de cualquier signo político, pero incluso los que son del mismo signo político del gobierno tienen sus propios intereses, ideas y sobre todo en un año electoral en que ellos tienen que dar satisfacción a las inquietudes de su población. En consecuencia, aquí hay un problema por una parte de una concepción de un modelo biomédico muy centrado en la enfermedad. Por otra parte, hay un problema político de no repartir el poder, sino que mantenerlo centralizado en la estructura del Estado. Eso es una cosa. La otra cosa que yo creo que también es una confusión que existe en nuestra sociedad. La sociedad, la gente habla en Chile de la salud pública como de los establecimientos públicos de salud. O sea, aquellos que pertenecen al PISCO. Los hospitales, la FAMI y todo eso, a través del municipio, o el hospital del Ministerio de Salud, son de propiedad fiscal. Pero el sentido profundo de salud pública es la salud colectiva, la salud del público, de todo el mundo. Por lo tanto, cuando se trata de la salud pública y cuando sabemos que puede haber un compromiso de todo tipo de personas, es evidente que tenemos que difundir y entregar esas responsabilidades a toda la gente. Independientemente de si trabajan en el sector público, si en el sector privado, si están afiliados a un sistema de seguro público, o un sistema de seguro privado, sino que es el conjunto de la sociedad el que tiene que hacer frente a estas cosas. Y esto no se comprende así, sino que se comprende desde el punto de vista de que hay una estructura estatal y una estructura privada, y que no conversan entre ellos porque responden a dos estratos de la sociedad que tienen competencias, capacidades, y sobre todo una capacidad financiera distinta. Eso complica las cosas del Chile. Por lo tanto, no existe una comprensión clara de qué es la salud pública, cómo se organiza la salud pública y cómo se organiza la sociedad para tener una salud pública confiable, no confundiendo los establecimientos de atención públicos con la salud pública, sino que es un concepto mucho más amplio. Ese concepto tampoco... En ese sentido, doctor, me parece muy interesante esta distinción, este análisis que permite entender mejor la noción de salud pública. ¿En qué deberíamos, como sociedad, como política, como desarrollo, perseverar en lo que respecta a esa noción de salud pública que hoy está debilitado, aspectos que hoy están muy debilitados y que deberíamos fortalecer a fin de que, en un próximo episodio tan grave como este, o incluso menos grave, nos encuentre verdaderamente mejor sostenidos para enfrentarlo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ir a la raíz del concepto de la salud pública. En el año 79 se realizó en Almahata, que en ese tiempo era una república, una república de la Unión Soviética, la gran reunión internacional de Almahata, donde se hizo la declaración de salud para todo del año 2000, y donde se llamó a organizar los sistemas de salud en torno a la atención primaria de salud. Uno de los conceptos claves de la atención primaria de salud y que se plantea en ese momento es que en la gestión de los problemas de salud de una sociedad tiene que haber participación comunitaria. Y la participación comunitaria consiste en que la gente debe estar enterada cuáles son los problemas que tienen que enfrentar, pero además de cómo se enfrentan, cuáles son los recursos que se disponen para ellos, cómo se establecen las prioridades y en qué medida ellos determinan también, o influyen precisamente en establecer las prioridades. En ese aspecto de la participación ciudadana ha sido totalmente olvidado. En una sociedad tecnocánica y especializada, realmente llega a la gente y se le dice a usted, no haga nada porque de este tema me hago cargo yo. ¿Quién me hago cargo? Es la estructura pública o privada, gubernamental, que se hace cargo de enfrentar ese problema. O sea, los problemas de salud no los enfrenta la comunidad, los enfrenta el sistema de atención primaria municipal y el sistema público de salud. Y la gente, la gente es tratada como menor de edad, o sea, no se consideran que son competentes para expresar cuáles son sus necesidades, sus sentimientos y cómo tienen estos que ser tomados en cuenta. Y por lo tanto, ahí hay un problema. ¿Cómo enfrentamos el tema de la salud pública sin la participación ciudadana? Y yo creo que la participación ciudadana en este sentido es básico, porque en el siglo XXI, el ciudadano es el verdadero constructor de su propia salud. Él tiene que estar consciente cuáles son los problemas, limitaciones y de qué manera puede enfrentar. Y el sistema de salud, tanto municipal como estatal o privado, es un coadjudante, es un co-creador de esta salud que es fundamentalmente debe ser responsabilidad de las comunidades, de las personas y de cada individuo. Eso no está siendo visto así. Siempre existe la tentación burocrática, tecnocrática y centralista de que de este problema me hago cargo yo y no que sea así. Y esto sin frontera ideológica. Esto le sucede tanto a personas de izquierda, de centro, de derecha, con algunos rasgos más marcados en unos que otros, pero en general hay un conocimiento especializado y burocrático que la estructura se hace cargo de los problemas y no la gente. Y yo creo que eso nos está pasando a la cuenta. ¿Por qué? Porque la gente no se siente responsable. No se siente responsable de hacer aislamiento, no se siente responsable de cumplir con la mascarilla, no se siente responsable de mantener el distanciamiento social, etc. En consecuencia, tenemos que reestructurar el sistema en torno a cómo se le transfiere el poder de decisión y capacidad de comprensión a la sociedad. La sociedad que por lo demás está cada día más intrudida y que tiene a disposición el acceso a internet y poder aclarar muchas cosas o a veces generar más confusión. Pero en todo caso, tiene acceso a fuentes de conocimiento que antes no poseía. Fíjese usted que el promedio de años de escolaridad de los chilenos es aproximadamente 11 años. Sin embargo, si tomamos a los de mi generación, los mayores de 70 años, el promedio de escolaridad en ellos era de 7 a 8 años. Si tomamos a los que están entre los 70 y los 50, ahí estamos entre 8 y 9 años. Pero si tomamos a los menos de 30, el promedio de años de escolaridad sube de 12. O sea, si nosotros tenemos en esa población ese promedio de años de escolaridad, ¿por qué nos vamos a transferir conocimientos, capacidades y competencias para que ellos mismos se hagan cargo de enfrentar los problemas? O sea, el cargo no solo personalmente, sino que comunitariamente. ¿Cómo se organiza la comunidad para enfrentar los problemas? Ese desafío es lo que tiene que enfrentar la salud pública en el siglo XXI. ¿Cómo generamos la transferencia de conocimiento para que las personas y las comunidades sean los constructores de su propia salud? Y el sistema de salud de los profesionales seamos alguien que está a servicio de esa construcción y somos co-constructores. Porque hoy día, incluso los profesionales creen que la salud es algo que ellos dan y no algo que la sociedad construye en la cual ellos tienen un aporte no muy grande. Porque fíjense que si uno toma todos los factores que ilustran la salud de una sociedad, el acceso a la atención médica representa solamente el 25% del estado de salud. El resto del estado de salud, el 50% lo representa la calidad de vida y las condiciones de vida. Un 15% lo representan los factores ambientales, el ambiente en que se vive y la calidad del ambiente y un 10% de los factores genéticos. Porque uno tiene una biología y está heredando algunas cosas que lo hacen más susceptible o más vulnerable frente a distintas patologías. Por lo tanto, los que creen que la salud de la población ha mejorado porque ha mejorado el sistema de salud, se equivocan. Solamente un 25% se debe al impacto del sistema de salud. El resto se debe al impacto a las condiciones de vida. Si la gente cree que los que pertenecen al quintil más elevado, que tienen incluso más de 10 años de esperanza de vida que los que están en los primeros quintiles de la sociedad, creen que tienen más esperanza de vida porque tienen más acceso a los médicos, a las clínicas más complejas, se equivocan. Tienen más esperanza de vida porque tienen mejor calidad de vida, porque pueden tomarse vacaciones, porque pueden hacer una serie de cosas, practican deporte, hacen una serie de cosas que la mayoría de las personas, por las restricciones que les impone su horario de trabajo, de transporte, de vida familiar, que no pueden hacer. Consecuencia, no es el acceso a la atención médica lo que garantiza una mejor salud y una mayor lojevidad, sino que es la calidad de vida. Por eso, en una sociedad con profundas desigualdades, evidentemente que mientras más bajo el nivel de socioeconómico, de ingresos y de educación de las personas, menos probabilidades tiene de alcanzar la calidad de vida que le permita disfrutar de la mejor salud posible que su biología le permite. Entonces, eso también es un problema que hay que superar. cómo se crea la conciencia de que no es la atención médica lo que resuelve los problemas, sino que es la calidad de vida. Por eso, por ejemplo, yo desde hace, en mi posición de saludrista hace más de 10 años, planteo que una de las medidas más eficaces para mejorar la salud de la población, sobre todo desde el punto de vista de la hipertensión, la obesidad, la diabetes, es el horario de 40 horas semanales, de tal manera que le libera a las personas capacidad para tener vida familiar, vida social y actividad física. No como hoy día que, aparte de un horario sobrecargado, tienen que gastar tres horas o cuatro horas de transporte todos los días, lo que implica un desgaste enorme sin la capacidad de hacer actividad física. Consecuencia, todos esos problemas hay que verlos. Ahora, ¿por qué no se le entregó la atención primaria? Esta, ya lo dije, por una cuestión burocrática, tecnocrática, pero también por una cuestión de poder. ¿Se saca algo con entregarlo hoy día? Esta es la pregunta que usted me hacía. Yo creo que sí. Y se saca mucho. Porque, de todas maneras, tenemos que ser capaces de identificar dónde están los focos de mayor contagio, identificar a las personas que están contagiadas y generar las medidas para aislarlas de tal manera que no sigan contagiando. Y por eso se necesita la acción combinada por una parte del sistema de salud que pesquisa e identifica y por otra parte de la gente que obedece a las instrucciones que le da. esto solo es posible si se le generan condiciones de vida razonables a la gente. ¿Qué significa eso? Acceso a un ingreso y acceso a una alimentación que no les obligue a salir de su casa a buscar ese ingreso y a buscar esa alimentación, sino que puedan hacerlo durante los periodos de cuarentena sin realmente movilizarse. Entonces, aquí no hay una responsabilidad solamente del sector salud. Aquí hay una responsabilidad del conjunto de la sociedad que tiene que generar las condiciones para que la cuarentena sea efectiva. Y las condiciones no son solo sanitarias, no es solo el muestreo, sino que es precisamente todo lo demás que acabo de mencionar. Y además, el tema del confinamiento que en caso de que no puede hacerse de forma segura con las residencias sanitarias se resuelve un problema. Aquí no hay varios caminos. Aquí hay dos caminos que han mostrado eficaces. El camino de Corea que fue intensificar una gran cantidad de muestreo muestreando a los sintomáticos, a todos sus contactos familiares, a todos sus contactos laborales, a todos sus contactos ocasionales, incluso, por ejemplo, identificando en qué metro viajó a qué hora. y a través del sistema de la señal de escena alfónica, identificar quiénes más iban en ese metro para contactarlo y hacerle el examen. Es decir, un muestreo enorme con un esfuerzo de localización muy grande. Que evidentemente, una sociedad muy disciplinada, como son las sociedades orientales, como la coreana, pudo enfrentar esto. Y la gente se quedó en su casa y tomó todas las medidas que le permitían hacer la cuarentena y evidentemente ya además contaron con residencias sanitarias de tal manera que aquellos que no tenían condiciones para hacer en su casa los llevaban a una residencia sanitaria. Es decir, resultó en Corea. Aquí en Chile se trató de hacer eso, pero se hizo, como lo dije yo en un artículo que me publicaron en la prensa, se adoptó a la estrategia pero se hizo a la chilena con pocos recursos, con pocos muestreos, sin residencia sanitaria y con una poca disciplina por parte de la población. Eso fracasó y fracasó y eso lo vimos ya a fines de abril que había fracasado esa estrategia. Mayo fue un mes perdido porque precisamente no se tomaron las medidas que empezaron a tomarse en junio cuando vino esta fecha de casos que no se han encima, esta saturación del sistema de atención, esta incapacidad de dar satisfacción a los casos más graves. Esto es lo que estamos viviendo hoy día, pero de todas maneras en ese sentido doctor, ya que nos ha ilustrado respecto a abril y mayo, mayo como mes perdido, ¿en qué situación estamos hoy? ¿Cómo nos encontramos hoy día? En estos cursos hemos tenido mucha participación de especialistas y de verdad que a uno le preocupa el hecho de que casi todos los especialistas coincidan, claro, con lo que usted señala, pero además coincidan en que no tenemos que esperar que esto vaya a tener un mes ni dos meses de solución próxima precisamente por el tiempo que se ha perdido en perseverar en soluciones que en realidad no eran tales, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos hoy y qué podemos vislumbrar? ¿Y qué tenemos que hacer como ciudadanía también, ¿no? para asumir nuestras propias responsabilidades en esto como comunidad, ¿no? Ese sentido comunitario que usted señala que tenemos que recobrar, tenemos que revitalizar. Bueno, yo creo que estamos en, 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 mire, cada vez puede ser peor, o sea, no estamos en la peor de las condiciones, pero no estamos en una condición muy mala, pues tenemos un gran número de casos. según un estudio español de serología en 70.000 personas, o sea, tomaron los datos para ver si había una respuesta inmunitaria, no solo el PCR, porque eso es la presencia del virus, sino que la presencia de los anticuerpos que genera la infección. Bueno, en una encuesta de 70.000 personas, ellos encontraron que entre la cifra de los infectados que publicaba el Ministerio de Salud y la cifra de los que tenían una respuesta inmunitaria proyectada al conjunto de la población, de acuerdo a la muestra que habían hecho, era, la cifra real era siete veces mayor. O sea, si nosotros hoy día tenemos 180.000 casos, tenemos que esperar que más o menos haya 1.400.000 casos que ya están contagiados. Entonces, eso es extremadamente, porque hay muchos casos asintomáticos. Los españoles llegaron a la conclusión de que aproximadamente el 90% de los casos que tenían una respuesta inmunitaria positiva no habían sido diagnosticados. O sea, efectivamente, hay un gran número de casos asintomáticos que el sistema de salud no es capaz de capturar y poner en evidencia. En consecuencia, nosotros tenemos que pensar que en el país hoy día debemos tener 1.200.000 o 1.400.000 casos que ya han experimentado y que en vez de los 23.000 personas activas debemos tener más o menos unas 120 o sea, realmente es una situación extremadamente compleja y extremadamente difícil, lo que de todas maneras obliga a extremar las precauciones para la identificación de casos, aumentar el número de muestreos, hacer los muestreos mucho más rigurosos no solo de los sintomáticos sino que de todos sus contactos, ya dije, contactos personales, familiares, contactos laborales, otro tipo de contactos ocasionales y poder ir identificando y aislando a las personas. Es la única manera que se ha logrado es decir, acabo de aparecer un estudio del Colegio Imperial de Londres, el Imperial College de Londres que muestra que la medida más eficaz en el control de la pandemia es, en primer lugar, la cuarentena, o sea, el aislamiento social. La segunda medida más eficaz es evitar juntar gente y para ello ellos señalan que lo más importante fue haber clausurado toda la actividad escolar y universitaria porque ahí se junta mucha gente y además haber clausurado todas las congregaciones de público mayor de 10 personas incluyendo los cultos la misa y todas estas cosas que congregan a numerosa cantidad de público y después de eso vienen las medidas de distanciamiento personal del uso de mascarilla pero la medida más eficaz son las medidas que tienen que ver con el aislamiento y evitar que se junten muchas personas eso hay que mantenerlo desgraciadamente las cuarentenas en Chile han sido poco seguidas nosotros hemos visto como en días de cuarentena las ferias libres están llenas hay calles en que están instalados los comerciantes ambulantes y está lleno de gente comprándole etcétera o sea realmente realmente no hemos sido capaces de cumplir con aquello que nos habría garantizado una mejor mejor control de la pandemia y desde luego que a eso contribuyó el triunfalismo de la autoridad que en un momento dijo que íbamos a volver a trabajar que iba a haber una nueva normalidad el trabajo seguro y todas esas cosas que eso que mucha gente pensara que se estaba superando el problema y en consecuencia estamos en una situación extremadamente grave que puede complicarse más aún y que puede costar un número alto no solo de enfermos sino también de muertes bien doctor en eso estamos viendo doctor entonces ahí tenemos dos grandes me parece a mí desafíos como comunidad ¿no? que buena parte de ella es la que está siguiendo este curso o miembros de esa comunidad de esa ciudadanía ¿no? generar o reanimar el concepto de ser comunidad de que lo que me pase a mí no solo me afecta a mí sino que también le afecta a todos y a todas quienes se relacionan conmigo particularmente en un contexto como el que estamos viviendo así que le agradecemos muchísimo su tiempo su reflexión su análisis su orientación y esperamos que efectivamente nuestros participantes consideren estos aspectos que no dependen ni de los médicos ni de la autoridad ni de los profesionales de la salud que ya están haciendo harto sino de lo que uno hace en definitiva y cómo uno puede colaborar entonces para que vayamos entre todos superando esta situación y ojalá aprendamos de ella ¿no? muchísimas gracias doctor Hernán Sandoval un honor un agrado y un orgullo que haya podido compartir estas minutos con la Universidad Abierta de Recoleta y siempre deseamos lo mejor bueno yo muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y dispuesto a colaborar si se presenta a otra ocasión muchas gracias gracias que esté muy bien sin duda una conversación interesante una conversación motivadora y una conversación que amerita acciones de todos ¿no? en la reflexión de un experto internacional de un hombre de una trayectoria notable importante y reconocida nacional e internacionalmente como es el doctor Hernán Sandoval a quien de verdad agradecemos su tiempo y nos enorgullecemos de haber podido contar con su palabra y su orientación en un curso de nuestra Universidad Abierta de Recoleta así que aprovechemos su reflexión para mejorar también nuestro quehacer y para incrementar el cuidarnos y cuidar a los demás que estén muy bien muchísimas gracias